Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo una conversación acerca del primer país que acepta el uso de la psilocibina, las setas mágicas de María Sabina, para tratar la depresión. Por primera vez un país lo acepta y permite a los psiquiatras recetarla. La vida es así de compleja. Es tan compleja que hace muchísimos años, 3.000, 4.000, el ser humano descubrió esto. En los años 50, en un salto cuántico en el tiempo, un americano descubrió a María Sabina. El descubridor del LSD, a través de este americano, visitó a María Sabina. Después de que el americano le diera unas cuantas setitas, de las cuales extrajo su esencia, la sinocina, volvió a visitarla, se la dio y le dijo que efectivamente era muy parecido. La parte interesante de esto, o la moraleja, que no me gusta mucho la palabra, pero la vamos a utilizar hoy un poquito, es que María Sabina las utilizaba como curación para lo sagrado. El mundo, gracias al americano y a tantos otros, lo interpretó como ocio. En los años 50 y 60, expulsaron de Harvard a dos profesores, como fueron Timothy Lerrie y Ram Dass, autores del libro La experiencia psicodélica. Para los años 80, dejarlos volver a dar una conferencia que era de la risa, Timothy Lerrie acabó en la cárcel, porque era un personaje. Y hace unos años, el de los 2000, comienzo de los 2000, que son miles y miles, dos miles, se empecé a investigar de nuevo y ahora está en fase de subida. Hay países como Australia y Canadá, donde están muy avanzados, y algunas zonas de Estados Unidos. Toda esta gente anterior a la ciencia descubrió las propiedades sagradas o de búsqueda de la conciencia o de entenderse a uno de manera autónoma. Luego existían los guías, como era María Sabina, que hacía la ceremonia por la noche, con ella ahí, a tu lado, guiándote. Después de ella, mucha gente ha probado, yo he sido uno de ellos, tanto las microdosis, como los hombros mágicos, en tres viajes que he hecho, así que he narrado, desde la conciencia, guiado porque soy un cagueta. Antes alguien lo hizo sin guía, para descubrirlo. Pero ahora, como estamos en un mundo en el que no podemos dar un paso sin medir los riesgos, la vida es riesgo. Y con esto no quiero decir nada. Por cierto, ya que hablo de esto, se me ha olvidado leer el textito, porque el canal me obliga a leerlo. No sea que cuente cosas que pongan nerviosa a la gente. Nota legal. El autor de estas charlas yo no ofrece asesoramiento médico ni recomienda el uso de ninguna técnica como tratamiento de problemas físicos o médicos, a no ser que vayáis a Australia, sin el consejo de un profesional de la medicina, ya sea directa o indirectamente. Solo pretende ofrecer información de naturaleza general para ayudar en la búsqueda del bienestar emocional y espiritual. En el caso de utilizar los lectores cualquier información de estas charlas, ya que están en todo su derecho de hacerlo, el autor no se responsabiliza de las acciones de dichas personas. Esto es importante y ya he explicado mil veces por qué es importante. Porque cada uno es responsable de sus actos. Volvemos al tema. Lo que antes era magia, mágico, barato o regalado, ahora está empezando a ser ciencia y están empezando a descubrir que tiene propiedades para ayudar a cosas como la depresión. El tema de Australia es importante porque es el primer país que lo legaliza de manera institucional. Australia recetará MDMA y psilocibina para los trastornos compulsivos y para la depresión por primera vez en el mundo. Este movimiento es un movimiento bastante controvertido. Australia se convierte en el primer país del mundo en permitir que los médicos, psiquiatras, receten psilocibina y o MDMA para tratar afecciones psiquiátricas que incluyen depresión y trastorno de estrés postraumático. Como ya sabéis y como en todo, enseguida han salido médicos, que está muy bien todo esto, que dicen que es demasiado pronto. A mí esto me hace recordarme una serie de cosas, una en particular que es la de la pandemia brutal de los opiáceos, que nos lo metieron hasta por los ojos. Y a nadie parece importarle. Aquí lo que está ocurriendo, en realidad, son dos cosas. El reparto del pastel y segundo, y una parte cierta, no tengo ninguna duda de ello, que no a todo el mundo le funciona esto y que hay personas que no pueden tomar esto ni deben tomar esto, guiados por la medicina y la psiquiatría. Y tampoco guiados por su propia voluntad. No deben. Hay probabilidad, y existe como tal, de tener un mal viaje. Pero esta parte de mal viaje, que la cuentan así como, al final la información es lo mejor que uno puede tener, es que puede haber mal viaje, es que te puede llevar al otro lado, es que puedes no volver, es que te puedes quedar tonto para siempre, es que haber tontos para siempre, igual estamos nosotros también tontos ya para siempre, y no lo sabemos. Estamos llegando de la vuelta a la cosa. Yo a veces tengo la sensación de que a veces estaba tonto para siempre, pero yo creo que no, pero puede ser que uno se quede tonto para siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque existen cosas que se llaman trip stoppers, que son la valeriana y con un componente de glucosa que si estás teniendo un mal viaje y se te está yendo de las manos porque estás viendo algo feo, estás con algún trauma, te lo pueden parar. Es decir, el viaje, el mal viaje, se puede parar. Por lo tanto, lo del miedo, pues es relativo, lo puedes parar. Y si paras relativamente rápido, cuando digo relativamente rápido, es bastante rápido. No quiero decir un tiempo, pero os digo que es menos de cinco minutos. Por lo menos bajo mi experiencia, que a mí me pasó. Por lo tanto, esto de que la gente se ponga nerviosa, los de la ciencia, claro, hay gente que se ha puesto a investigar de manera privada, hospitales también, de manera pública, pública-privada, porque no son públicos. Y aquí lo que hay es un mercado brutal. A muchos científicos les preocupa que la investigación aún no haya demostrado de manera concluyente que estos medicamentos sean seguros o efectivos. No son medicamentos. No son medicamentos. Es la silocina. Y algunos médicos temen que la regulación que regirá el acceso a los medicamentos no sea suficiente. El regulador de los medicamentos de Australia, que se llama TGA, dice que la decisión siguió un proceso de casi tres años e incluso una amplia consulta con expertos. Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que algunas, ellos lo llaman drogas ilícitas, ilícitas porque alguien dice que son ilícitas, porque hace unos años no eran ilícitas. O sea, esto cambia según va el pastel. Pero que a menudo se usan con fines recreativos, son eficaces para tratar ciertos trastornos de salud mental cuando se combinan con psicoterapia. Ellos acaban de meter la psicoterapia. Añadido un extra. María Sabina no añadía psicoterapia. Hacías el viaje con ella y pum. Se sabe, todos se sabe, lo conocemos todos, que el MDMA es conocida como el éxtasis, la droga del amor también, que se utiliza mucho en fiestas y más. Y la silocibina es el ingrediente activo, en realidad, la silocina de los hongos alucinógenos. Un ensayo en fase 2 publicado el año pasado mostró que una dosis de 25 miligramos de silocibina fue dos veces más efectiva que una dosis de un miligramo para combatir la depresión resistente al tratamiento. Naciones como Estados Unidos, Canadá e Israel permiten el uso individual, no en todos Estados Unidos, de estos medicamentos por motivos compasivos o ensayos clínicos como el de la John Hopkins, el Instituto de Conciencia y Psicodélicos que tiene. Pero ha sido Australia el primer país del mundo en regular los medicamentos como medicamentos, es decir, el MDMA y la silocibina para ser recetados por psiquiatras autorizados. Una de las preocupaciones que tienen los investigadores es que la investigación aún tiene que mostrar qué pacientes se adaptan mejor a los tratamientos. Yo quisiera haber visto tanta preocupación con el tema de los opiáceos, pero bueno, ya sabemos, no es para todos, efectivamente, no es para todos. Necesitamos averiguar quiénes son estas personas que van a tener malas experiencias. No se sabe quién tiene malas experiencias ni se sabe quién va a tener malas experiencias. Eso no se puede demostrar, amiguetes. ¿Por qué? Porque la silocibina actúa en tu conciencia. Lo que tú tengas sale. Por eso puedes tener una experiencia magnífica de éxtasis de lo que sea y puedes tener una experiencia, mala experiencia que para mí fue mágica, de cuestionamiento personal o de revisión de cosas peculiares de tu vida que están en tu trabajito. Pero no asustaros con las malas experiencias porque ya he dicho, existen cositas que te paran el viaje. ¡Qué miedo haya eso! ¿Quiénes son estas personas que van a tener malas experiencias y no recomendarlas? Esto lo dice Susan Russell que es una psiquiatra de la Universidad en Melbourne, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Melbourne, que está trabajando en un exayo clínico con la psilocibina. Russell dice que si se administran de manera inadecuada estas drogas, que llama drogas, pueden causar a la gente malos viajes y dejarlos con mayores problemas psicológicos. Repito, el mal viaje se puede detener sin ningún problema. Nadie sabe el viaje que va a tener. Nadie lo sabe. Ese es el riesgo, amiguetes. Nadie lo sabe. No se puede saber. la aprobación por parte de esta institución australiana que regula el uso de medicamentos y qué drogas usar o no, sigue a una solicitud presentada en marzo del 2022 por un grupo sin fines de lucro que aboga por la terapia psicodélica. Otra cosa que preocupa en estos tratamientos es la falta de orientación. Y aquí les preocupa que esta aprobación del uso de estos medicamentos drogas, MDMA, sirocibina, no incluya orientación ni estipulación de que los medicamentos deben administrarse en un entorno clínico con apoyo psicoterapéutico intensivo. Lo que sí que sabemos y cualquiera como los que lo hemos hecho yo es que lo que hacemos es actuar con un guía. Riesgo, claro que sí, yo no sé el viaje que iba a tener, pero ya me leí lo inleíble para saber si podía tomarlo, si no podía tomarlo porque tomaba esto, si no podía tomarlo si tomaba esto, si tenía, como no era nada, no era ni psicópata, ni bipolar, ni polipolar, ni tomó ningún tipo de medicamentos, pues dije, pues sí, no lo puedo tomar. Ahora, si tú te pones a leer antes de hacer estas cosas, pues vas a descubrir un montón de cosas y como es una cosa que te va a afectar a ti, la vas a tomar tú cuanto más leas mejor y cuanto más preguntes mejor antes de hacer nada. En los ensayos y entornos controlados es lo mismo, solo que estás en un hospital y hay un psiquiatra, un psicólogo, un hospitalito, te ponen una musiquita, la que ellos quieran, que suele ser clásica, ahí ya cada uno lo que diga, pero para que veáis cómo funciona el sistema, te tapan los ojos, yo lo hice con los ojos abiertos, ojos abiertos, ojos cerrados y me elegí la música que me dio la gana a mí, obviamente música inspiradora, que me conectaba porque me gustaba con el espíritu. No me puse rock, ni me puse Bach, ni me puse Mozart, ni Sinfonía 4 en Do menor D, no, como hace el hospital de la John Hopkins, es para que veáis hasta qué punto, hasta qué punto, siempre lo clásico, lo cuadradito, interviene hasta en cosas como estas, es que es acojonante. ¿Qué les pasa por elegir otra música? No lo sé, todo el mundo sabemos que la música bineuronal, todas esas cosas, pero ellos parece que no se enteran porque a lo mejor es mejor que sea clásico, porque a lo mejor si es de Brahms, si es de Bach, es que Bach es Bach, pero a ver, en fin, que vayáis pensando un poquito. La guía, no tengo duda de que va a existir, no va a ser barra libre, y hay tanta información ya y tanta investigación ya acerca de estos estudios, solo tienen que referirse, por ejemplo, a estos australianos que no, que se ponen un poco nerviosos, los que no dicen que es muy pronto esto, pues que consulten a los de la Johns Hopkins que tienen ya información a tope, o el hospital que no recuerdo cómo se llama en Londres que hay un montón, o el de Idaho que también tiene un montón, si es que hay un montón, pero estamos ya en el mundo de la investigación y eso son, ¿sabéis lo que son? Kikis, en español se llama billetes, se llama inversión, se llaman poder sacar sucedáneos de esto que puedan acabar en manos de las farmacéuticas, ya lo veréis tiempo al tiempo, no muy tarde, yo creo que ya están hasta investigando cómo pueden vender algo que alguna farmacéutica se invente y que sea utilizado por el sistema, cuando en realidad las setas las tienes ahí a la vuelta de tu casa, sabiendo un poquito de hongos o bastante, bueno, todo tiene que aprenderse, ¿no? No va a ser que queremos acceso a todo sin saber un carajo de nada, que esto es muy común ahora, ¿no? Los psiquiatras, ¿cómo se recetarán los medicamentos? Recetarán los medicamentos utilizando el esquema de prescripción autorizado por el TGA, que permite a los psiquiatras registrados recetar medicamentos que aún no se han incluido formalmente en el registro de productos terapéuticos de Australia. Para inscribirse en el esquema, un psiquiatra primero debe buscar la aprobación de un panel que evalúa las solicitudes, o sea, que tampoco es que sea esto un supermercado para el trabajo de ensayos clínicos en personas. Vamos, como un comité de ética. Una vez aprobado lo que el psiquiatra recomienda, un médico debe proporcionar a esta institución informes semestrales sobre el número de pacientes y los efectos que tiene la aplicación del MDMA o de la xerocibina, incluido los efectos adversos graves si existen. Los médicos que van a poder realizar esto, psiquiatras, casi todos, deben de seguir un código de conducta publicado por la Junta Médica de Australia. El asunto de los que tienen un poquito de miedo con esto es que hay que ir más lento, más lento. Imaginaros esas personas que tienen una depresión de nivel galáctico. Bueno, yo en los vídeos que he hecho os he dado un montón de información tanto de libros como de documentales de gente que le ha pasado, el que tenía el síndrome de trastorno compulsivo que se cura, la señora que tiene un cáncer terminal, un montón. Entonces, imaginaros estas personas que están que no viven, que viven muertos en vida, cuando oyen que esto es un poco lento o que tiene que ir más lento, les da la risa, claro, les da la risa, porque de nuevo, repito, el mal viaje se puede parar. Es decir, imagínate que te puede pasar que estás en un pepinazo de viaje en un hospital que te han dado los 25 miligramos de silocibina o silocina y de repente entras en un viaje que te entra un cagazo, que te entra una angustia, histeria, paranoia, pues dices, acabo de empezar un mal viaje de esos de cojones, abre los ojos, se lo dices al psiquiatra y él tiene preparado ahí al lado una cosita, lo que he dicho antes, te la da y en dos, tres minutos lo has parado. ¿qué problema hay? ¿qué problema hay? Ninguno. Todo es natural. ¿Qué problema hay? Pero la cosa es tan interesante para los que hemos hecho algún viaje que otro, no uno solo, que todo cambia. Mi primer viaje fue de una manera, el segundo fue parecido, pero de otra manera y el tercero fue distinto a los otros dos. Y de nuevo, hay hechos, aconteceres que te pueden ocurrir, hay otras cosas que son conversaciones contigo y hay otras cosas que se requieren todo el tiempo, que es la consciencia que uno puede desarrollar y uno puede ser el tonto incluso con un viaje de Silocivina porque puede volver diciendo que él es un emisario de Dios y se lo puede creer. De hecho, llevo escuchando porque tengo un Twitter que sigo a un montón de investigadores y en este curso, en este seminario que ha habido en Colorado de Silocivina que ha traído, ha llegado un montón de gente, han ido a todos los famosos, conocidos, los nuevos gurus, estas cosas, los hippies de antes, los de ahora, los modernos, escuchar a algunos decir las tonterías que decían, ya se metían en política, que si los rusos, que si los ucranianos, que si ya era decir, bueno, esto es mejor que hagan otro viaje o que no hagan ningún viaje más o que se estén quietos porque la conciencia es importante y no estoy diciendo que tenga razón uno u otro, me da lo mismo. La gente podemos seguir igual de estúpidas, incluso viendo a Dios. En fin, queridos, os dejo con esta noticia que me parece que es importante, este canal trata de esto también, yo lo he hecho, hago mis microdosis, ¿por qué? Porque me van bien, porque he descubierto que me van bien, porque los tres viajes que he hecho me ha ido súper bien, he visto cosas mías que me han gustado, cosas que no me han gustado, me he hiperpotenciado lo que la meditación no me da, ¿la meditación vale? Sí y no. ¿La psilocibina vale? Sí y no. Esto es libertad de cada uno, yo he descubierto que me funciona. ¿Voy a estar haciendo esto siempre? No, para nada. Antes o después, dentro de poco, no puede ser seis meses, ya no tomaré microdosis, porque no quiero ser dependiente. Mientras tanto, estoy haciendo, lo creo así y lo he leído en estudios, en la generación de nuevas neuronas, entendiendo qué me está ocurriendo en mi día a día, me está ayudando muchísimo a procesar pautas, comportamientos, temperamientos, a quitarme basura de la mente, a ayudarme a curarme la rodilla, o sea, sí, literalmente, yo hace siete años que no corría y ya corro desde hace tres meses, es el milagro de los panes y los peces, me da igual, a mí me vale. ¿Y sabéis por qué me vale? Porque puedo correr. Entonces, me da igual. ¿Que lo mío te puede pasar a ti? Pues sí y no. Pero como somos así, ay, yo también quiero, ya, tú puedes querer lo que tú quieras y yo puedo querer lo que el otro tiene, pero esto no va así, esto es una cosa personal, por eso os hablo de la conciencia. Pero, no hace falta que no hallamos a la psilocibina, podéis coger el libro de San a tu cuerpo de Luis Jais, que aquí hemos hecho, aquí he hecho alguna cosita de ella, lo mismo. Yo también quiero, tú también quieres, pero tú vivirás tu vida, tu cosa, tu situación y tus procesos como yo y los míos. Aquí se trata de abrir puertas y cada uno pasa. A veces las abro yo, a veces las abres tú, a veces las abre otro. La entrada es libre, la salida que lo sepáis también. Cuando entendáis eso, entendamos que la entrada es libre, la salida es libre, pues estaremos libres de ideologías, de mamarrachadas, de dependencias, porque entonces después esto hay que soltarlo, de todo tipo. Llámese toda la vida meditando, llámese toda la vida con microdosis, llámese toda la vida tomando viajes psicodélicos, lo que os dé la gana. La libertad es la libertad y cuando la entendemos hasta desaparece. El apego es el apego. Ser dependientes es ser dependientes, no ser libres. Os mando un abrazo que tendréis un excelente día. Hasta mañana.